Diciembre y enero son los meses en los cuales se registran más incendios en casa habitación. Por ello, Bomberos Mazatlán, Protección Civil Municipal y Cruz Roja pusieron en marcha la campaña Festeja Seguro, que pretende disminuir la incidencia de estos accidentes. A través de la difusión de videos con recomendaciones para prevenir, se busca llegar a todos los mazatelecos. Edgar Peinado Beltrán, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, indicó que con la pandemia y el quédate en casa, los incendios fueron a la alza. En 2020 atendieron 246 incendios y en lo que va del 2021 suman 289. Si bien ya se superó la cantidad, lo más preocupante es que falta diciembre, el mes con más accidentes. Emitió recomendaciones sobre todo al seleccionar el pino navideño y las luces que adornan. También es importante cómo seleccionar tu pinito navideño, si es natural que esté fresco, mantenerlo simple hidratado. Si es artificial, pues que sea de una tecnología antiflama o retardante al fuego. Las luces navideñas, que sean certificadas por un sistema de calidad por su elaboración, para que te puedan garantizar seguridad al colocarlas. Aparte de evitar hacer una sobrecarga de los contactos, estamos acostumbrados a poner 10 series en un solo contacto y esto sobrecalienta el sistema eléctrico y genera incendios. Peinado Beltrán exhortó a la población a evitar el uso de la pirotecnia, ya que cada año se registran múltiples accidentes y hasta pérdidas humanas. Llamó a la responsabilidad sobre todo de los padres de familia. También, pues los malos hábitos al festejar, como el uso de la pirotecnia, no a la pirotecnia. Padres de familia, por favor, no le compren pirotecnia a sus hijos y evitar disparos al aire. Esto ha sido factor de personas lesionadas, de familias en luto en fechas de festejo y pues esta es la preocupación nuestra que queremos transmitir a todos. A través de las redes sociales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se compartirán más recomendaciones de este tipo. Con imágenes y edición de Felipe Ramírez, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.